La influenza resurgió en Estados Unidos, trayendo consigo un aumento en el número de hospitalizaciones y la muerte de dos niños. El año pasado, la temporada de influenza fue la más baja de la que se tiene registro. Se estima que fue debido a las medidas de prevención por el COVID-19.